Hoy hemos concluido la fase 1, hemos llegado a una población de 593.774 habitantes, esto traduce en 105.821 hogares, estamos hablando de un cuarto de la población y hemos podido tener este resultado que cumple con las expectativas. Ahora entrando ya a los datos de las personas que se han sido identificadas por las brigadas médicas, tenemos un total de 6.641 personas altamente sospechosas, 6.550 medianamente sospechosas y 23.399 levemente sospechosas, haciendo un total de 36.590 personas. También anunciar que nosotros hemos decidido hacer un corte, una pausa hasta el día domingo y retomar este rastrillaje en su siguiente fase, el día lunes. El objetivo es aplanar la curva, ese es el indicador que nosotros vamos a utilizar para poder definir o decidir si el rastrillaje tiene que detenerse. Mientras no logremos eso, vamos a seguir de manera progresiva, como les mencionaba, en cada uno de nuestros distritos. Gracias. 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 Gracias.